Paren las rotativas, el lote de la última risa trae al Joker, al Poison Ivy y mucho más a Fortnite. Pero el equipo de Fortnite, tras el regreso de Batman, Caduama y Harley Quinn a Fortnite, tenemos que encender la batiseñal otra vez para informar de noticias muy importantes para este otoño. El Joker, el archienemigo de Batman, llega a Fortnite con el lote de la última risa el 17 de noviembre. Hecho un vistazo a todo el arsenal del Joker, incluye el atuendo Joker, la mochila retro motín de risas, el pico chiste malo, el pico la venganza del Joker y gesto elige una carta. Al Joker, el genio del caos, se le unen nuevos y viejos adversarios Poison Ivy y Feeling Fatal de Gotham City. Está lista para echar sus raíces en la isla. Mientras tanto, Nida regresa con el nuevo turno Rey Nida. El lote de la última risa se puede comprar de forma digital o física. Incluye mil monedas UV, la versión física está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. También está disponible a tiempo para el lanzamiento de las consoles de próxima generación, la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Jugadores de dispositivos móviles y PC no les tenemos cubiertos. Les diremos cómo comprar el lote de la última risa de Fortnite pronto. ¿ life enrique para el avion? El plotoso enempil o الر ine tiene. ¡V Compartil! ¡Aquí por hacerle a la Comb só de Át?